muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente de la república luis avenader declaró que el compromiso de su gobierno es ayudar a los dominicanos que más lo necesitan dijo que a pesar de haber tomado el gobierno en las peores circunstancias del último siglo se ha avanzado y se avanzará más en este sentido tenemos un plan y una planificación de gobierno que está funcionando y que va a seguir funcionando para beneficio del pueblo dominicano indicó el jefe de estado habló en el centro educativo ramón matías mella donde supervisó el plan de rec de protección social que desarrolla el gabinete de política social y que en esta oportunidad llegó hasta los mameles alma rosa primero y los en sánchez isabelita y osama durante las mismas se le fueron entregadas medicamentos de alto costo valorados en 15 millones de pesos a los centros de atención primaria la isabelita y los mameles así como el hospital doctor dario contreras y el dispensario médico san josé obrero gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias